hola cómo están estamos aquí en el cuyker porque nos dice cuy, el que cada curie le pegan aquí en pasto muchas gracias, esta es el ají de maní que es típico de pasto y aquí vienen las es un póster, bueno no póster sin la entrada, es con maíz pira y tiene las las víseras del cuy, que no las he probado y están ricas, está rico, me dicen que estaba rico, pues igual, no creo que le digan esto a uno y si es bueno se ve como a, no sé, como a, ¿cómo se llama esto? a la repitación de la gallina y a la repitación de la gallina, se me olvidó el nombre está rico, y esto, los manidillos ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre de eso no, cuando uno come, ¿cómo se llama eso? ay, se me olvidó, bueno, eso quiero pedir también en Bogotá que le dan pero bueno, las partes del cuy está rico, con maíz pira acá pedimos el frito pastoso que es súper famoso, muy recomendado y el curín medio, curín pero entonces lo que pasa es que yo vine y lo probé en un lugar que no era que ahora sí tienen que probar donde era entonces vamos a esperar entonces al menos acá está el este es como el frito pastoso y acá está el cuy y acá hay otra gente comiendo es que están los famosos aquí para comer entonces aquí viene una coronita del cuy entonces seguimos con el paramétrico y el cuy y ahí